hola qué tal gente trabajadora espero que estén súper bien y sean nuevamente bienvenidos al canal del taller culminares reparación bueno en este caso vamos a revisar una motosierra hecho el cliente comenta que cuando la máquina prende y el acelera se apaga es que vamos a hacer lo que vamos a hacer es bajar la lo que es la espada junto con la cadena eso es para tener mayor seguridad a la hora de revisar esta máquina cierto recuerden que para poder bajar esa espada hay que quitarle el frente podemos hacer es volverle a posicionar la tapa pues porque no vamos a revisar si hay un problema con la bomba de aceite eso quiere decir donde lubrica lo que es la cadena cierto entonces vamos a volver a posicionar en este caso yo la voy a dejar de esa manera pues frecuentemente no tengo problemas con eso sin embargo ustedes y sería bueno que lo haga por seguridad bueno qué vamos a hacer vamos a ponerle un poco de gasolina desmisturada recuerde que esta gasolina desmisturada es aceite con gasolina visto para así no dañar el motor no vamos a posicionar la gasolina y gasolina sola porque así dañamos el motor cuando yo hablo del motor quiere decir lo que es cilindro pistón y anillos vale bueno qué hacemos primero vamos a encender lo que es el interruptor si la bomba y amos y después de eso la chocamos y vamos a revisar qué es lo que pasa vale entonces veamos camos y la aprendemos i bueno cuando ocurra eso lo que podemos estar detallando es que no está subiendo gasolina al carburador sí pero a esto también es podemos estar añadiendo que puede haber alguna mala regulación con las agujas y qué vamos a hacer vamos a regular las agujas con la regulación de fábrica que trae que trae el carburador si cuando nosotros miramos el carburador vemos que ya tiene dos agujas cierto hay una aguja que es h y hay una aguja que es él si la h es la que da la alta regulación y la l es la que da bajas regulación a estas dos agujas las vamos a cerrar completamente cuando ya las hayamos cerrado lo que vamos a hacer con la aguja h es darle una sola vuelta y lo que es a la aguja l le vamos a dar vuelta y media vale cuando nosotros ya hayamos hecho eso y no nos funcione lo que vamos a hacer es bajar las tapas en este caso son las tapas de el motor y la tapa del filtro del aire sí con qué objetivo la idea es revisar la las mangueras internas y vamos a revisar también el carburador porque en este caso lo que vamos a hacer es limpiar también el carburador al igual también vamos a estar revisando lo que es el bombín bueno después de haber bajado estas dos tapas lo que hacemos es bajar el tablero donde está el bombín y el interruptor en este caso necesitamos lo que es estafar el cable donde va el interruptor y eso lo hacemos directamente donde está el sí de esa manera bueno después de eso lo que hacemos es bajar el acelerador en este caso aceleramos la máquina así como está ahí tomamos unas pinzas y jalamos hacia arriba y de esa manera sale fácilmente vale listo bueno entonces ahí lo que dice fue bajar una manguera vemos que efectivamente está doblada quemada y esa es la razón por la que no está subiendo la gasolina al carburador si igual están tostadas lo que vamos a hacer es cambiar todas esas mangueras y también lo que vamos a hacer es cambiar el filtro de la gasolina ya después de eso lo que podemos hacer es quitarle o si sacar la gasolina que está en el motor listo bueno lo que podemos estar haciendo también es limpiando nuestra zona de trabajo si eso quiere decir que después de este paso a paso y para continuar podemos estar recogiendo herramientas y si hemos botado un poco de gasolina pues lo mejor es limpiar vale bueno entonces ya vemos que esas mangueras no sirven entonces vamos a hacerle el cambio algo que sí quiero comentarles es que vamos a limpiar la máquina para eso simplemente lo que yo voy a hacer es sopletearla en ese caso si ustedes obviamente no tengan un soplete de esos lo que podemos emplear es una brocha y con eso y un poco de gasolina y con eso estamos limpiando listo o simplemente con la brocha podemos estar retirando el mugre que tiene la motocicleta bueno lo que estoy haciendo ahí es colocar un pedazo de papel lo que es del insulador al cilindro pues para que ese mugre con el que pues el que estoy retirando no se vaya el cilindro y me afecte el pistón o el cilindro y lo raye si eso podemos colocar un pedacito de papel o un pedacito de algún chirito no introducirlo tan al fondo porque pues no es la idea simplemente es limpiar por encima bueno en este en este caso como nosotros vamos a limpiar el carburador también es importante antes de destaparlo y vamos a limpiarlo por encima para que se mugre y no quede pues dentro del carburador sí porque pues igual nos va a complicar un poco más el trabajo entonces de una vez lo limpiamos antes de destaparlo bueno el bombín ahí aparentemente parece estar en buen estado pero sí lo que pude observar es que está cristalizado y resulta que durante cuando coloqué lo que es este tablero nuevamente en la motosierra resultó dañándose cuando fui a bombear la máquina entonces si hace falta este cambio ese bombín lo vamos a hacer entonces acá está el siguiente paso para hacerle cambio de ese bombín vale bueno ahora lo que hacemos es hacerle cambio el bombín en el bombín vemos que ella tiene dos patas esas dos paticas nos permiten zafar fácilmente este bombín para eso podemos emplear unas pinzas o unos alícate unos un destornillador de pala en este caso como ustedes pueden ver ahí y lo mismo para colocarle el nuevo bombín lo que hacemos es posicionarlo lo que es en el tablero y lo que hacemos es apriétalo que quede bien puesto en ese tablero no miremos bien yo lo que hice fue colocarlo ya en la motosierra pues porque ya le había hecho cambio de las mangueras pero ya vamos a ver cómo es el cambio de estas mangueras vale y